Siempre dice que yo iría a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago. Seguidme, seguidme. Prisa y alcohol en las ruedas. Iré a Santiago. Nicolás en la izquierda. Iré a Santiago. El mar ahogado en la arena. Iré a Santiago. Calor blanco. Iré a Santiago. O expos de caña vera. O curva. O curva del�� сознón y barro. Iré a Santiago. Tamparo blanco. Y que la esa es la字boa de baños. Y que la esa es la digamos en la pared, la nombre de viejas en las ruedas, en las ruedas conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!